Farlin Perea, Rentería, Gerente Étnica, Alcaldía de Medellín. Contarles a ustedes que para este 2022, desde la Gerencia Étnica, tenemos como meta la atención a 6.000 personas, entre población NAR y población indígena. Población NAR, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Y población indígena, nuestros cabildos en contexto de ciudad. Para nosotros es muy importante que estos grupos poblacionales tengan acceso a todas las oportunidades y oferta institucional desde la Alcaldía de Medellín. Con esto queremos reiterar nuestro compromiso con nuestros grupos étnicos en la ciudad.